Gerald Drummond, Mónica Vargas, Daniela Rojas, Pedro Chacón y Daniel Johanin se lucieron en sus respectivas pruebas y se trajeron varias medallas para Costa Rica. Drummond ganó en los 400 metros con vallas, también se dejó el oro en los 400 lisos y fue parte del relevo 4x400 que ganó el equipo de Costa Rica. La verdad muy contento, al principio no me esperaba el resultado, estuve lesionado en este mes, hace tres semanas, entonces la verdad muy contento con las tres medallas de oro que saqué, sino que estaba un poco desconfiado, ya que obviamente no estaba al 100%, igual tenía una espinita de que ya he ganado los últimos centroamericanos y no quería perder uno, obviamente siempre tengo la expectativa de ganar, entonces le di fuerte, gracias a Dios pude ganar las tres pruebas para las que iba y ahora eso me motiva mucho más para seguir trabajando duro. Ahora vamos a preparar mi punta para lo que voy a hacer para el mes de agosto, en donde voy a competir en el mundial universitario, que va a ser en Taipei, China, entonces vas a seguir entrenando y ojalá que pueda tener un buen resultado en esa competencia. Mónica también trae dos medallas, una de plata en los 1500 metros y otra de bronce en los 5000, mientras que Daniel Johanin logró el bronce en los 10.000 metros. La selección nacional costarricense participó en el campeonato centroamericano mayor de atletismo 2017 en Honduras, con la misión de medir fuerzas con los rivales del resto de la región. Los objetivos de la delegación son puntuales, mejorar los tiempos, ver a los rivales y determinar quienes parten como favoritos para acudir a los juegos centroamericanos a final de año.